Buenos días, hoy vamos a hacer unos makis con atún y salmón, con el programa 10 del ChefBot Compact. Podrán encontrar en la descripción los ingredientes y las cantidades para unos 30 makis. Para esta receta podemos utilizar arroz para sushi o bien un simple arroz redondo. Comenzamos por lavar el arroz al menos 3 veces, hasta que el agua quede transparente. Para eliminar el exceso de almidón, tenemos que dejar el arroz en reposo 30 minutos en el agua. Lo escurrimos luego con el cestillo, vertimos el agua en el bol, sumergimos el cestillo de arroz y cerramos. Encendemos el aparato. Apretamos en el botón central de inicio, luego en el icono de programa y buscamos el programa 10, el del arroz. Para cocinar 200 gramos de arroz redondo, tenemos que cambiar el tiempo a 15 minutos. La temperatura de 120 grados y la velocidad de 0. Lenzamos el programa apretando el botón central. Al final del programa, sacamos el cestillo. Apagamos el aparato. Tiramos el agua. Volvemos a colocar el cestillo de arroz en el vaso. Cerramos y dejamos reposar 15 minutos. Mientras tanto, vamos a preparar el vinagre para sushi. Usaremos vinagre de arroz, que podemos sustituir por vinagre de manzana. En un pequeño bol, echamos un poco de sal, azúcar, y mezclamos bien hasta la disolución completa de la sal y del azúcar. Echamos en un cuenco el arroz aún caliente, que estuvo 15 minutos en reposo. Vertimos el vinagre para sushi y mezclamos bien. Para que el arroz se enfríe más rápidamente, vamos a mezclarlo bien y ventilarlo de vez en cuanto durante unos minutos. Luego lo dejaremos enfriar mientras preparamos el relleno de los makis. Cortamos las zanahorias y el pepino en tiras. Y el aguacate en láminas. Preparamos ahora los pescados. El salmón ha sido previamente descongelado. Lo hemos cubierto con papel de cocina, que hemos cambiado varias veces para quitar el exceso de líquido. Lo cortamos en tiras. Igualamos el grosor de cada tiras. Hagamos lo mismo con el atún. Los ingredientes están ahora listos. Podemos empezar a enrollar los makis con unas hojas de alga nori. Encima de una esterilla, colocamos una hoja de nori con el lado jugoso hacia nosotros. Sobre la hoja, extendemos una fina capa de arroz, dejando un margen de dos dedos en la parte superior. Colocamos sobre el arroz los ingredientes. Para enrollar, levantamos la esterilla y con los dedos sostenemos el relleno. Empujamos y cada vez que llegamos al tope, apretamos los bordes de la esterilla con los dedos. Luego, levantamos la parte superior de la esterilla y tiramos hacia delante. Continuamos de esta manera hasta la formación del rollo. Para hacer pequeños makis de un solo ingrediente, cortamos una hoja de nori por la mitad. Ponemos el arroz y el ingrediente encima. Les enseño otra vez cómo enrollar. Cuando hayamos acabado de hacer todos los rollos, podemos empezar a cortarlos. Para obtener un corte limpio, recomiendo pasar por agua el cuchillo antes de cortar cada rollito. Cortamos primero los bordes. Luego, cortamos por la mitad. Y dividimos cada mitad en cuatro o tres partes iguales. Ya están listos nuestros makis de salmón y atún. Que aprovechen y a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!